www.feyyaz.com Saje Canaday que sigue empujando después de sus dos terceras posiciones no está dispuesto a ceder y aquí viene apretando aquí llega Saje primero aquí está toma coca-cola aquí está Saje aquí está Saje frutos secos gracias tienes agua 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 se acerca el segundo mientras Saje está aquí se acerca el segundo aquí llega Luis en segunda posición vamos Luis ánimo vamos vamos previsión de batería perfecto vamos vamos aquí está Luis que apenas para sale pues sale directo y sigue hacia abajo ahí va Luis Luis se pone primero a la salida del Roque y sale Saje ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Salió primero Luis Alberto, a pocos segundos de aquí salió Saje detrás de él y Nicolás, lo mismo ya, tercero, aún tres, dos, tres minutos, sale. ¡Gracias!